Hola amigos, hoy es el domingo, marzo 12, en este momento estoy yendo para Nueva York. Hoy es un día muy importante, tengo dos eventos muy importantes de la industria. Uno se llama el IBS y es una exposición que hacen internacional cada año, muy grande. Este año celebran el aniversario número 100 y voy para allá, es un evento grandísimo donde va mucha gente de la industria que hacen pelo, que hacen maquillaje, que hacen todas esas cosas. Entonces ese es el primer evento que voy, voy a estar representando a la compañía de Easy Blade, que es una compañía que hace productos para afeitar, son muy buenos, para allá voy a estar representándolos a ellos. Y después voy para otro evento que se llama BarberCon. BarberCon es un evento para barberos, es un evento muy grande que lo hace la página de internet que se llama Barbershop Connect. Y vamos para allá también, van a ver muchos barberos de todo el mundo, entonces también estoy muy contento por eso. Voy a estar grabando, voy a hacer videos, voy a intentar que ustedes vean lo más posible esos eventos, para todos ustedes que están en otros países, para que vean lo emocionante que es esta industria y que si ustedes tienen el sueño de poder llegar algún día a cortar cabello porque ustedes lo quieren, porque es algo que los motiva, quiero que ustedes vean este lado que mucha gente no lo ve y que vean que esta industria es muy hermosa y le trae muchos éxitos a uno y también le da la posibilidad a uno de conocer el mundo y de conocer otras personas. Y de verdad que esto es arte y somos artistas los que hacemos esto. Y estoy aquí en el IBS, si ustedes pueden ver, voy a mostrarles a ustedes. Gracias. 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 So I'm here at Barbican, freaking place is packed, you guys don't understand, freaking crazy in here. I'm recording as much as I can, I mean it's very loud in there so I haven't really been able to vlog as much. But yeah man, you guys definitely, whoever couldn't make it, you guys are missing out. This is one of the best events that Barberine offers and also I mean the CT Barber Expo is really good too. So I hope you guys seeing you there, they haven't started yet, I mean there have been a couple of people talking and stuff but there's no barbers, no competitions yet so I'm definitely going to be recording some of that. We are the new horricorn house! We are the new horricorn house! We are the new horricorn house! So I was walking around And you guys are not gonna Do me boy, I do soul Yo, what up guys What's going on I'm here with my boy right here I was watching this dude Before I started my channel Wow, bro Thank you, brother Thank you, bro Thank you, bro You're me, my dude I do soul, bye, brother We are the love of the world I do soul, bye, brother We are the love of the world We are the love of the world K-k-k-k-k-a We are the love of the world K-k-k-k-k-k-k-a ¡Gracias!